La moda femenina no ha cambiado drásticamente desde hace pocos días. Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar de beber algo. ...un programa diferente que estamos seguros será del agrado de todos nuestros... ¡Dios santo! ¡Animalitos dulces! Así que no se lo pierdan. ¡Qué bien, es monstruo! Es nuestro programa favorito. ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos... ...es especiales. Oh, desde luego no tiene importancia. Es... es... es ridículo. Pero cuando nos llegan quejas como estas, pues tenemos que investigar. Yo lo entiendo. A muchas personas les gusta meter las narices donde no les importa. Solo para dar problemas. No tienen idea de lo que es respeto. Tome otra. ¡Oh, gracias! Límpiate los pies, Cindy. Ven a saludar. Dije que te limpies los pies. ¿Te acuerdas de la señora Rogers, tu trabajadora social? Sea amable con ella. Hola, señora Rogers. Hola, Sandy. Cindy. ¿Ya me va usted a llevar? No, no. Es normal que un hijo adoptivo tema el rechazo. No, Candy. Esta vez no he venido por ti, así que no te preocupes por eso. Has tenido suerte de tener un hogar aquí con los seller. Este ambiente es bueno y estable. Pero yo... Cindy, la señora Rogers quiere más café. No, gracias. Ya fue suficiente. No te quedes allí. Dijeron algo sobre moretones. Es porque anda en bicicleta. En verdad deberíamos quitársela. Debo disculparme de nuevo, señora Ehler, por quitarle su tiempo. Ya que una maestra me reportó que ella tenía moretones, tuve que preguntarle. Es solo una formalidad. Ya se lo dije. La niña es torpe. ¿Sabe? Eso es una pena, ya que Ward es todo un atleta. Por eso no podemos decir que ella sea nuestra hija. Ay, no es que no la amemos. Fíjate. Hacemos lo que podemos. Le damos y damos. Es la clase de personas que somos. Oye, ¿qué te gusta andar en bicicleta? No puedo. ¿Por qué no puedes? Está rota. Cindy, hija, ¿por qué no le enseñas a la señora tu mascota? Hasta la dejamos tener una rata. Escuchen esos truenos. Rosie no es una rata, es un hámster. Enséñasela a la señora Rogers. No puedo. Dijiste que debía encerrarla por dos días esta vez. Dijiste que si la sacaba, tú... Olvida lo que te dije, niña. Solo tráela. No temas, Rosie, soy yo. Ven acá, no te haré daño. Ella es Rosie. Es mi única amiga. Así es. Es una... Bueno, debo irme ya. ¡Demonios! Ward, ella es la trabajadora social. Ya me iba, fue un placer verlos. Bueno, le agradezco mucho, señora Ehler. Y ahora, adiós. Adiós. ¿Y esa qué quiere? ¿Y tú qué crees? Una de las maestras se quejó de nosotros. Tú y tu mal genio. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a empezar a pardotear toda la noche? Bla, 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 bla. Sería mejor que prepararas la cena antes de que se vaya a la luz. Supongo que en esta casa nadie escuchó el reporte del tiempo, ¿eh? Este viejo es el único que lo hace. ¿Qué sucede ahora con esto? ¿No hay nada bueno en esta casa? Nada está bien. Nada. 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 Cuánto miedo. Ay, ni siquiera puedo oírme pensar. ¿Qué demonios les mata a todos en esta casa? Estúpida. Estúpida. ¡Tú! ¡No! 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 Trae el recogedor. Quiero que limpies esto ahora. Pero él la asesinó. ¡Por Dios santo! Si está muerta, tírala. No vas a tener una rata muerta. No seas tonta. No es una rata. Es un hámster. Ya escuchaste a tu madre. Ella no es mi madre. ¿Qué? No son mis padres. ¿Qué es lo que dices? Los odio. ¿Qué es lo que dijiste? ¡No! ¡Los odio! ¡Guard, no! Ya viste los problemas que tuvimos la última vez. Uno de estos días vas a ir demasiado lejos. ¡Quiera la boca! No provoques a tu padre. No puedo imaginar lo que esperas conseguir en este mundo con esa actitud tan negativa. Ese mapache debe estar jugando otra vez con la antena. ¡Espera! Llévate esto al granero y ponlo con las otras cosas. Llévate esto al granero y ponlo con las otras cosas. No se dé cuenta. No llevan animales muertos en el camión. Puedo olvidar cuando traté de darles a ese estúpido gato Fluffy, al que Ward atropelló en la entrada de la casa. Lo juro. Ward me dijo que cuando tuviéramos un hijo adoptivo, iba a ser como tener una sirvienta de planta. ¡June! ¡Ven al granero! Mi presión de la sangre... ¡Ward! ¿Y ahora qué quiere? Está horrible afuera. ¡June, ven un momento! ¡Ward! ¿Qué es lo que quieres? ¡June! Tú, lava el brócoli. Porque cuando vuelva, quiero la comida servida en la mesa. Si la cena se enfría, no voy a tener la culpa. ¡Rosy! Por favor, no mueras. Te protegeré la próxima vez. Lo prometo. Pero no me dejes sola. Ellos son tan malos. ¿Qué están haciendo? ¡Rosy! ¿Tuvo algún daño? Una deficiencia natural genética, yo diría. Una curiosa evolución en este planeta. ¡Comida! Creí que había muerto. Sí. Solo por un tiempo. ¿Dónde la pongo? Tú tiraste la jaula. Estaba enjaulada. ¿Por qué? Deberías dejarla libre. Muy bien, Rosy. Escóndete, corre. La comida ya está fría. En verdad, lo siento. Hace rato vi algo allá afuera. Como unas luces raras. ¿Qué había allá afuera? ¿Qué quieres decir? Las vi allá afuera. Hay patrones meteorológicos tan peculiares. Más parecen los de Apodemos, ¿no? ¿Lo crees así, Ward? Tú hablas demasiado. ¿Ustedes se están sintiendo bien? Claro que sí. Estupendamente. ¡Miren esto! Pero si yo la lavé muy bien. ¿Habrá algo no más? No sé. Quizá en el jardín. 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 Se daría cuenta, porque yo actúe muy normal Sí, siempre tienes que hablar, ¿no es así? Y nunca dices nada Es lo más seguro Como tú, ¿eh? Actuaste como un robot, un zombie Este podría ser ¿Tiene imagen y sonido este sintetizador? Seguro, este es su comunicador interior Adelante, a ti te gusta jugar con eso, nulifícalo Hay algo allá afuera Son muy grandes, creo que son ratas gigantes Yo las vi, vi su nave Lo sabemos ¡Détenla! No... No podemos dejarte ir ahora ¡Ayuda! ¿Te sientes mejor? Estaba soñando ¿Fue un sueño bonito? Fue aquella vez que estuvimos en el parque Oye, un momento, ¿qué pasó? Ya, ya, supiste quiénes somos y te desmayaste De verdad lo siento, no quisimos asustarte En el granero Vi unas criaturas Iguales... Somos nosotros, somos nosotros Son nuestros cuerpos Dejamos nuestros cuerpos en el granero Y tomamos estos para poder movernos No queríamos que supieras que éramos nosotros ¿Los tomaron prestados? Sí Y lo siento, Cindy Tienes que guardar el secreto Esas son las reglas En verdad no eres ella, ¿o sí? ¿Tu madre? No Pero, por favor No te preocupes, Cindy Ella está a salvo Su esencia Creo que le llaman su mente Está en mi cuerpo Allá en el granero Está durmiendo Está muerta ¿Eso quieres decir? No Está dormida También tu padre Está bien, en serio Confía en mí Pero, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cambiar de cuerpos? Es sencillo Con el biomix ¿Para qué es el botón rojo? No Ese botón no debes tocarlo Es el nixer ¿El nixer? El desintegrador ¡Puf! A mí no me gusta Y no lo creo necesario Pero, algunas veces Cuando vas a parar a A un pueblo fuera del camino como este Y te encuentras atorado ¿Están atorados? No No, 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 no Estamos bien Es solo un problemita de tiempo Mi amigo lo arreglará Ya está aquí Me tengo que ir Adiós, Cindy Espera Yo quiero ir con ustedes ¿Así que vienen de ese lugar? Sí ¿Ves ese punto allá? Espera Ese no es Yo no Estoy confundida Bueno Como sea Estamos muy lejos de casa Pero nos vamos a ir pronto Y entonces tendrás a tus padres Y todo volverá a ser igual que antes Te lo prometo, Cindy Esto será como Solo una pesadilla ¿Cuanto podamos encender la nave? Nadia no, querida Tiempo se anuló Se acabó ¿Te refieres? Así es No vamos a ir a ninguna parte Mujer, eso fue todo No, no Ay, mi amor Ya no iremos a casa de nuevo No más ocasos verdes en el parque Masha ¿Recuerdas? Cazar babosos entre las hojas Mientras Miramos la salida de las nueve lunas Ya nuestros nietecitos Ya no acariciaremos Sus pequeños bigotes No los entiendo Están atorados Pueden quedarse conmigo Yo los ayudaré Te lo agradezco mucho, Cindy Pero es imposible No nos podemos ir Ni podemos quedarnos Nos... Vamos a tener que descorporizar ¿Es como morir? Sí, linda Me temo que sí Es que Nuestros verdaderos cuerpos No pueden vivir en esta atmósfera Es tan seca Pero podrían encontrar otros cuerpos Pues Podríamos Pero estaría mal Cindy Es probable que no hayas salido de casa No digamos salido de tu planeta Así que tal vez te cueste entender Pero El turismo tiene reglas Y como turistas Respetamos la vida Aún en las formas más raras El mandamiento doce El código universal Está claro No podemos nunca Robar los cuerpos De otras formas De vida inteligente ¿Comprendes? Pero ¿Qué hay de una forma de vida estúpida? Bien Es agradable oírlo, Cindy Pero Ya estoy viejo Para empezar a pensar En volver a vivir Como lo hice en el pasado No es tan trágico, Cindy Somos viejos Nuestro último hijo Dejó el nido hace años Hemos tenido vidas felices Y te deseamos lo mismo A ti Y a tus padres Cindy ¿Te importaría Que te dejáramos Un momento sola? ¿Qué hacemos? En realidad No sé Qué decir Mis padres ¿Podrías nizarnos, por favor? Nos gustaría irnos juntos No, pero yo no quiero Que ustedes se vayan Salvaron a Rosy Bueno La verdad Yo sé que son ratas Gigantes Que vienen Del espacio Y alguna gente Pensará que eso es grave Pero No los conocen Y Yo creo que son tiernos Nos harías ese gran favor Significa mucho Para nosotros Irnos juntos Escucha, Cindy Este botón Despertará a tus padres Esto es molesto Lo sé Pero es necesario Para hacer el cambio Este botón Nos cambiará Todos a nuestros Propios cuerpos Ahora Este botón rojo Es el que desintegra Una vez que estemos En nuestros propios cuerpos Nos apuntas con esto Nos apuntas con esto Y disparas ¿Me entendiste? Entendido Qué lista Dios santo No era el botón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tus padres Dios Qué tragedia Cindy No Esto ya no tiene remedio No hay cuidado Voy a traer el recogedor Y a limpiar esta basura Buenos días Buenos días, Candy Gracias ¿Están tus padres en casa? Sí, aquí están Pase Mamá Papá Ya llegó la señora Rogers Ah, señora Rogers Pase usted Como algo, señora Rogers Cheddar Suizo fresco Y una dona No, gracias Señora Ehler No me quedaré Solo vine a dejar Los papeles No sé ¿Qué? ¿Qué está mal? Papá Es tu turno Cambiaron la alfombra Noté algo diferente Yo siempre noto esas cosas Tal vez tome una dona O por cierto Felicidades Pues ya la adopción Se les dio a ustedes Oh Saben ustedes una cosa Señor Seller Los momentos como este Hacen que mi trabajo Sea satisfactorio Y tú, Corky ¿Qué se siente ser parte De una verdadera familia? ¿Qué se siente ser parte